¿Qué clase de amor quieres para ti? Alejandra, tú te estás escuchando. ¿Cómo tú puedes amar a ese patán? Sí me estoy escuchando. Y es una estupidez. La estupidez más grande del mundo, pero es así. Es verdad. Yo lo amo. ¿Cómo tú puedes amar a un tipo que lo único que ha hecho es humillarte? Qué sé yo, Alan. Mira, yo sé resolver fórmulas físicas, químicas y matemáticas. Pero no sé decirte por qué estoy enamorada de Diego. Pues entonces deja la cursilería porque acabas de dar el paso más heavy de tu vida. Es que el amor es así. Cursi. Como este remordimiento que siento por haberme vengado de Diego. Pues entonces aguanta la cursilería y saca cuero. Porque Diego no te va a perdonar que haya raspado el examen. En este momento debes estar pactando con Stephanie para hundirte. Pues trata de tener control y quédate tranquilo. No, no me calmes. Es que ni siquiera sé cómo me enamoré de ti. Félix, una pregunta. ¿Esto es una X o una Y? ¿Tú crees que si yo dejara de ser una X para convertirme en PD popular, de Cire se enamoraría de mí? Ay, mira hermano, tú no tienes nada que cambiar. Aquí la que se tiene que ubicar en su espacio geográfico es de Cire. Esos muchachos sí tienen suerte. Se levantan a todas las muchachas. Ay hermano, deja de lamentarte que te ves patético. Mira, la naturaleza nos hizo así. Somos especies distintas. Eso es como que una tortuga quisiera tener los pelos de un león. No se puede. Bueno, se han visto híbridos. Ay Félix, no sufras más por de Cire. Se ha comprobado científicamente que esa chama no tiene alma, pana. ¿Sammy? ¿Y si luchó por ella? ¿Y si logró hacer que cambie? Estoy frito, pana. La niñita genio se burló de mí. Porque tú estamos todos, viejo, por copiarnos. Nos copiamos de ti y rodamos. Yo te lo dije, panita, yo te lo dije. Que con Alejandra... Tienes que ser legal, papá. Mira, sin repeticiones. Ya sé que viniste a decirme, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Sí, pero no en ese tono, sino en este, te lo dije. Pero no quisiste creer en mí, mi pilli bello. Y ahora mírate. Qué patético te ves. Me das lástima. No, 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 no estás finca, pana. ¿Qué pasa? ¿Yo? Mi pilli, si todo el liceo se está fincando contigo. Porque quedaste como un perdedor. Y lo peor, que perdiste el cupo para estudiar ingeniería en esa universidad. Ay, pobrecito. ¿Y ella, Diego? ¿Qué va a pensar ella? Mira, que fue tu chalequeo durante semanas, pana, tu vacilón. Bueno, pero ya va. ¿Para qué equipo vas tú, mano? Ey, un momentico, panita. Para el tuyo. Pero es que acabas de pasar la prueba más importante de tu vida, Diego. Porque esa chamba lo que hará tú odias. Acabas de dar tremenda lección a todos. Mira, yo la verdad es que no te entiendo mucho. Porque un día tú quieres ser popular y el día siguiente estás enamoradísima de un nerd. Ay, bueno, yo no estoy enamorada, enamorada, lo que al común de la gente dice enamorada. Ajá. ¿Y de Félix? No, 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 por favor. Ay, bueno, ya, 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 lo que sea, lo que sea. Mira, tengo demasiado que ocuparme por mi cumpleaños para estar ocupándome de tus indecisiones, baby. Y chao. Deciré. Deciré. Juditza, mi amor, Stephanie te manda a decir que por favor no le comentes a nadie que la nerd Alejandra fregó a Diego. Eso nunca pasó, ¿ok? Y vente que tenemos que callarle la boca a las 40 personas que vieron todo. ¿Y cómo hacemos eso? Es imposible. Mira, para Stephanie lo imposible es posible. Así que si quieres ser su amiga, vete acostumbrando a recibir órdenes, ¿ok? Sammy, la raíz es cuadrada porque es cuadrada. Y es cuadrada. Ay, muchachos. Tengo que hablar con ustedes. Necesito consejos de hombres. Ay, eso es conmigo. ¿Para qué me necesitas? Bueno, resulta que... Marcel se me declaró. Algo así como que... No te digo que me gustas de frente, pero interpreta mis palabras. Un recorcho, Liz, pero tan callado que se ve. Y tan callado que se lo tenía. ¿Y exactamente qué te podemos ayudar? Ay, Félix, sé que yo no sé qué hacer. O sea, si se lo cuento a Romina, ella no me puede ayudar porque ella no sabe nada de esos temas. Ya va, ya va, mira, Marta. Pero todavía no hemos llegado al punto. ¿Qué es lo que de verdad quieres saber sobre estos temas? Habla conmigo, dime. No sé. Estoy como... Como confundida. Pero, Marta, a ti de verdad te gusta Marcel. Ay, ya, sí. No, no, no. O sea, ay, que yo no supe qué decirle en ese momento cuando se me acercó y... Ay, no, 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 yo no sé lo que quiero, no sé lo que me pasa. Me pongo bruta cuando estoy cerca de él, no pienso, no coordino. Ay, mira, 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 mi estimada Martica, mira, mira. Eso es lo que en mi conciencia se llama amor. Y tú solamente tienes que dejarte y llevar, y llevar. De última hora. Alejandra se vengó, humilló a Diego como le dio la gana, le soltó todo. ¿Y qué dijo Diego? Bueno, Diego está furioso, mira, hasta le lanzó el dinero que le debía Alejandra en el piso. Fue de película. ¿Y dónde está ella? Yo tengo que hablar con Alejandra. Bueno, Alejandra se perdió. En verdad le está muy mal. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Qué se siente estar en boca de todo el mundo? No me digas que no te has dado una vuelta por los pasillos de Liceo. Si quieres, yo te doy un tour. Mira, si yo me entero que tú estás detrás del plan de Alejandra. Acabo contigo. No, 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 yo no soy tan inteligente para eso. Ese plan es solo de ella. Aunque te lo juro que me gustaría haber sido el cabecilla de ese plan tan magistral. Ah, resultaron del mismo charco. No, 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 de verdad, ella es mejor que yo. Y me cuesta reconocerlo. Pero todavía es que te falta. Porque yo te quiero ver comiendo barro, hundido y saliendo por la puerta trasera de este Liceo. Así que ese plan lo voy a terminar yo. Vamos a ver si puedes, porque este Diego no es el mismo. Y dile a tu nerda que si quería ver mi lado oscuro lo consiguió. Que se prepare. Hola chicos. Miren, el que ya se está corriendo a la voz por todo el Liceo es lo que pasó con Alejandra y Diego. ¿Cómo está él? ¿Saben algo? Bueno, mira... Chama, no seas falsa. No vengas a fingir preocupación por tus amigos cuando has demostrado que tus amigos te saben a nada. ¿Pero qué te pasa, Sebas? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo le pudiste hacer esa ratada a Rafa? Bueno, pana, ¿pero qué te pasa? De que la broma hubiera sido contigo. Ya te lo he dicho, panita. No te metas en rollos de otros, vale. Chama, deja de defenderla tú también. ¿No ves que por culpa de ella y guerra a la banda? Por culpa de ella se va a acabar. Rafa le iba a ir a contar todo el director. ¿Y nosotros qué? Pagando por algo que no hicimos. Bien bello que te quedó. Pero, pero mi princesa, vale, no te me pongas así. Mira que esta mañana andaba de corredera por lo del examen. Pero, pero yo estoy full pendiente de tu cumpleaños, mi vida, de verdad. Sí, se nota. Se nota que estás super atareado con mi cumpleaños. ¿Una cosa? Mira, tita, entiéndeme, vale, que tengo full rollos en mi cabeza, mi amor. Lo del examen, lo que le pasó a Rafa. Ahora tengo que ir a visitarlo a la clínica. Pero también entiende que yo todo lo hago pensando en ti. Y solamente en ti, mi amor. ¿Y qué hago yo con tus pensamientos? Dime, ¿qué hago yo con tus pensamientos? Pero, pero ¿qué te pasa conmigo, Ale? Mira, Manu, yo me esperaba otra cosa de ti. Me esperaba la mega sorpresa del año, el detallazo, el momento especial. Todo lindo, ¿sabes? Porque es mi cumpleaños, no es cualquier día. Mi bella, si yo hubiera tenido ese billete, para. Organizo tu fiesta, mira, un torneo de bowling. Y mando a hacer una copa sin mesa con tu nombre así grabado para el ganador. Pero no tengo real, tita, pana. Mira, tu cumpleaños me agarró pelando, pegado al piso. ¿Cómo hago, mi princesa? Mira, mira, no tengo. ¿Y qué? Ni siquiera me puedes brindar un cachito en el cafetín. Tampoco. Mira, tita. Cuando yo te digo a ti que yo soy un tipo pobre, yo no te lo digo en chiste, ¿viste? Te lo digo, es de verdad. Púchale, precisamente por eso es que yo quería ir a casa de Sacha a matar a ese tigrito, ¿vale? Para no venir para acá con las manos vacías. ¿Tú crees que a mí no me da pena? Ay, pero tampoco te ves que estás tan mal. Que no estoy tan mal. ¿Sabes qué? Que yo quiero que tú conozcas mi realidad, ¿viste? Cuando se termine la clase, yo quiero que tú me fueras afuera. Porque yo quiero enseñarte un lugar que quiero que tú conozcas. ¿Sí, va? Ay, coordination, allá afuera está la niñita esta, Alejandra, y tiene una cara de velorio, así, la correa como... Mira, ¿qué pasa? Mira. ¿Qué pasó? Yo necesito hablar urgente con usted a solas. Mira, pero se suponía que yo te tenía que decir, mire, puede pasar, siéntese por aquí, señor... Por favor. Pero es que yo soy la que... Por favor. Pero es un momento... Por favor. Dime, Alejandra, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es la urgencia? Mire, profesor Ana María, yo necesito que usted, por favor, me entregue todos mis papeles. Hasta hoy yo estudio en este liceo. Pienso regresar a ver que si meto. ¿Qué clase de amor quieres para ti? Música Música